Mil horas, con Roberto, con Roberto Petersen. ¡Vamos, Roberto! Finalmente. Podría estar perfectamente en mi playlist esa. ¿Te gusta? Muy bien. A ver. Muy bien. Soy muy ochentoso. Ahí tenés un carré. Exacto. Cuesado, de cerdo, enterito casi, así, linda porción de carne, familiar. Está muy bueno. Como para un banquete, que es tu especialidad. Como para comer una familia, está muy bien. Y tengo la bala muy alta, ¿no? Porque gnocchis, plato espectacular. La tarta de manzana, espectacular. Sí. La pizza, espectacular. Hoy vos saltaste. Esto es espectacular. Y esto tengo que seguir con los sabores. Mirá lo que es. Así que vamos a dar. Mirá la foto de la misa en plaza, ¿sí? Con eso. Bueno, son tres preparaciones que voy a hacer. Bien. Una es la carne, la ensalada que va a acompañar y un pez todo distinto en crudo que va a usar brócoli que está muy bueno. Bien. Lo único que voy a hacer al principio es siempre salar las carnes antes de... Bien. De ponerlas al fuego, me lo pueden poner a la sartén ahí al fuego. Para la parrilla hacer lo mismo, me interesa ese dato. Yo siempre le pongo salto, siempre. Bien. Y para mí otro dato que es muy importante es que la carne esté a temperatura ambiente. Sí. Sacarla un par de horas antes, no mucho más porque necesitamos frío. Claro. Perfecto. Y acá lo único que vamos a hacer es... ¿Un poco de aceite? Un poco de aceite es simplemente sellarlo de todos lados. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Una buena selladita. Sellado. ¿Se acuerdan del otro día que habíamos traído el hornito ese especial? Hermoso. Ah, claro. Que prometí. Que yo le decía, si no hay color, no hay sabor. Claro. Entonces esta primera etapa simplemente... Démosle un segundín que caliente bien. ¿A ver cómo viene? Ahí viene. Vamos a esperar. Coinciden conmigo, ¿no? Salantes. Sí, 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 sí. Estamos perfectos. Inmediatamente. Carne a temperatura ambiente. No mucho tiempo antes. No, no, no mucho tiempo antes. Ahí. En el momento de ponarlo ahí. Bien. Ahí estamos, ¿eh? Y... A mí me gustaría que me preste tu pimentero. Dale. Dale. Es Roberto Peterson. Sí, como yo tengo este. Vamos a prestar el pimentero. Ah, es otro más. Uso este, uso este. Ah, no, ese es el tuyo. Pero acá me parece que yo también doy 100 vueltas y... Agárralo bien ese, ¿eh? Sí, atala con un piolín. Dejás el hornito y nosotros te damos el pimentero. No sé. Son rápidos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ahí creo que estamos, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahora, mirá. Ahí, se escuchó. Si se escucha, es que estamos bien. Bien. Vamos bien encaminados. Bueno, vamos a darle un par de minutos de cada lado o menos, simplemente hasta que se dore. Porque la cocción final se la vamos a dar en el horno. Bien. Nosotros lo cuidamos. Y le vamos a poner por afuera como una pasta que va a hacer que el carré no se seque tanto y que se tiernice un poco. Una cruz. Bien. Es como una pomada. Que eso lo voy a hacer con pimientos colorados cocidos al horno o... ¿Verdad? Como lo quieran hacer. Sí. Si tienen ganas lo hacen de lata. Sí. Me gustó esto, ¿eh? Opa, la, la. Ahora, le voy a agregar ajos que están confitados. Eso significa que los puse, los ajos, dentro de papel aluminio, un poquito de aceite, sal. Los dejo una hora y cuando los saco, los ajos quedan como dulces, ¿viste? Como una pasta. Una hora en el horno. En el horno, con aceite de oliva, dentro del papel aluminio. ¿Sí? Delicioso. Morrones y ajos dulces. Bien. Está bueno. Perejil. Muy bien. Buenísimo. Y acá tengo dos ingredientes que por ahí no son tan comunes para el resto de los que hacemos parrilla normalmente. Sí. Que es un poco el secreto de esto. A ver. Se los voy a ir. Diga. Diga. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ortiva! ¡No me querían caer! Me dijeron que les podía decir. ¡No! ¡Amigo de la chuta! ¡Eh, ortiva! ¡No, no voy a perder! Roberto, botón. Un poco de jengibre crudo y un poco de salsa de soja. Eso te va a ayudar a tiernizar la carne y después en el horno va a quedar tierna y sabrosa y jugosa. ¿Se escucha? Ese es un buen, buen consejo. Sí, hijo. ¿Se escuchó? Sí. No. No tengo idea. No sabonan nada. Un poco de salsa de soja. Sí. Sí. Mirá qué loco ahí. Y un poco de jengibre. Bien. El jengibre va a ayudar a tiernizar la carne. Mirá. Lo mismo que a veces, no sé si han probado alguna carne hecha con jugo de ananá. Sí. La bromelina famosa, digamos. Exactamente. Eso ayuda mucho a las carnes. Bien. Fíjate qué buen dorado. Qué lindo. Viene bien. Uy, espectacular. Viene algo más dorado. ¿Está bien ahí, no? Está perfecto. Esto se ve muy bien. Esto... Recapitulando ahí el mejunje. Voy de vuelta. Que me dio Roberto. Pimientos. Sí. Ajo confitado. Jengibre, soja y perejil. Le agregué un poco de... ¿De soja? De sal. Sí. Y un poco de aceite. Bien. Esto va a quedar como una pasta. Los pimientos cocidos, ¿eh? Los pimientos cocidos, sí. Qué sabor que tiene el pimiento. Enseguida levanta cualquier cosa. Y listo. Bien. Te digo que esto lo usás para unas costillitas de... Unas ribs y las pones en la parrilla. Sí. Espectacular. Listo, lo usamos. Y esto, vengo acá. A ver. Excelente. Mil gracias. Estarían faltando los dos costaditos. Ahí. Ahí vamos. Laterales. Carré enterito de la mano de Robert Peterson. Impecables. Robert Peterson. Ahí está. Obviamente, todavía esto está crudo, ¿no? Es simplemente el sabor inicial. Bien. Y ahora le voy a poner toda esta pasta por encima. ¡Mmm! Es increíble. El color es espectacular. Está bien. Y ya el sabor que le da eso. Y me guardo un poco. ¿Se guarda? Para el final. Perfecto. ¿Sí? Bien. Último momento. Toc. Esto lo cierro. Sí. Para regalo, viejo. Ahí, caramelo y al horno. Bien. ¿Sí? ¿Qué temperatura estaría? 180 grados y te diría que no mucho. Media hora como mucho. Perfecto. ¿Sí? Si no al horno, a la parrilla y va perfecto. Bien. ¿Sí? Que le salgo. Venga, vaya. Está en su casa, Roberto. Perfecto. Y ese paquetito va a ser también que conserve la humedad. Eso va. Que eso es una cosa difícil del carré. Exactamente. Van a ver que después va a quedar como un jugo residual de ahí. Pero fíjate en el plato terminado y ese que está terminado hace como dos horas. De todas maneras, tiene un punto rosadito espectacular de cocción. A veces uno comete el error de resecar el carré y no hay que martirizarlo, por amor de Dios. Y nunca jugoso. No, no. Nunca. Ese es un punto espectacular. Vamos a una pequeña pausa. Dale. En el próximo bloque entonces te queda la ensalada y el pesto de brócoli. El cuchi está en el horno. Ahí está. Envuelto como para regalo, apenas dorado de lado y lado y con esa merezunda que lo cubrió. Me gustó la palabra merezunda, pero sí. Con el pimiento. El pimiento. El jengibre. Con el jengibre. Y el ajo y demás. Eso va muy bien. Media hora dijiste. Media hora, por ahí un poquito menos. Ok. Pero estamos ahí. Paso número dos, ensalada. Una ensalada. Época que viene ahora. Buenísima. El sol. Buenísima. Y es una ensalada muy, muy fácil. Lo único que hay que tener cuidado es con el tema del corte, porque parece que no, pero el corte le hace un poco a la estética final y el sabor en la boca que quede más crocante. Sí. Entonces, básicamente tengo zanahoria, mango, pepino y cebolla colorada. ¡Qué combinita! Última combinación. Muy bueno. Entonces tengo zanahoria. Mango, muy bueno. Es delicísimo el mango. Sí. Pepino crudo. Bien. Pepino de Capri. Me encanta. Y con la piel y todo. Con piel, con todo. Y cebolla colorada. Y cebolla colorada, cortada así como en pluma. Todo bien delgadito. Todo fino. Lo que no es juliana ahí, es una emansé fina. Exacto. Bien. Y si no, como venga, ¿no? Sí. Y después tengo acá un frasco. Y lo que hago es, le pongo jugo de limón, salsa de soja, apenas una cucharada de azúcar. Cilantro, no sé si les gusta. Fanático del cilantro. No, me encanta el cilantro. Fanatismo del cilantro. Unas buenas cucharadas de cilantro acá. Sí. Y le voy a poner un poco de sésamo negro. Ah, mirá. Estoy tirando más afuera que adentro. No, después barremos, Roberto, no importa. Todo lo que queda, queda para nosotros. Y esto, cierro el frasco. Ah, no. Ajito. Genial. Qué canchero. Qué canchero. Qué nivel, ¿no? Qué nivel. Qué nivel, Mabel. ¿Se dio esto? Sí. Qué nivel. Es el cubano. Che, no usaste ningún tipo de aceite. Nada, ni aceite, ni sal, ni nada. Porque la soja ya le va a aportar. Esto va todo adentro acá. El condimento. Es muy light. Sí. Está bueno. Y ahora mezclamos todo el ensalado. Muy rico. Los matices de sabor, el ácido, dulce, lo contundente, el cilantro, su aroma. Qué buena combinación. Hay una primavera dentro de ese bowl. Sí, señor. Robert, ¿conviene hacerla mucho tiempo antes para que se ablande un poquito todo o no? Mira. Que quede todo con el tiempo. Se pueden traer las verduras antes. Yo lo que nunca haría era tirar el condimento antes. Perfecto. Porque ahí sí te empieza como a matar un poco las verduras y se va a empezar a bajar. La persona pasa a perder la crocante. Sí. Bueno, saco esto un poco por acá. Tengo la ensalada. Y ahora esto es una receta bastante extraña. Hoy vine con Fabián, que está por ahí. Es un gran cocinero que labura conmigo. Y estuvimos probando esto. Justo que vos habías hecho el pesto. Yo voy a hacer un pesto con brócolis. Las flores del brócoli. Sin blanquear, digamos. Sin blanquear, en crudo. Muy buenísimo. Un poco de berro. Sí. Muy que rico el barro. Como viene. No mucha proporción de berro, porque el berro es bastante amargo. Sí, sí. Tiene esa cosa picante de fondo que... Y después los clásicos. Un poco de queso rallado, como le habías agregado. Sí. Las almendras, apenas. La almendra después le da esa parte arenosa adentro. De vuelta a esto que es el ajo confitado que habíamos hablado antes. El dulzón. Delicioso. Que le va a dar... Como que de esa manera al ajo le bajás un cambio y lo socializás un poquito. Totalmente. Este pesto para una pasta espectacular. También. Fideos, un, dos, tres y se acabó. Jugo de limón. Y le voy a agregar también un poco de azúcar. Mirá. Y ahora va todo ahí adentro. ¡Ahí está! ¡Niaki, ñaki, 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 ñaki! El aceite de oliva tiene que estar por acá. Sí. Le pones ahí un... Perfecto. Yo voy a hacer algo que hago siempre en mi casa. Este aceite de oliva está muy bueno. Sí. Sí, pero... Que caiga el chorrazo, ¿no? Sí, porque... Si no estás un rato largo... Yo soy como ella un poco ansioso. No puedo bancarme... Claro. El chorrito que cae. Ahí va. Bien. Y esto queda un pesto que va a acompañar perfectamente la carne. Me encanta. Y te va a acompañar de por vida, ¿eh? Para más que la carne, para lo que quieras. Sí. Y te digo, a veces hacemos tostadas, pesto de esto y arriba le agregás jamón crudo. Jamón crudo. Una brujeta. Una brujeta, ¿eh? Unos tomates asados. Qué rico. Impecable, barbarela. Excelente. ¿Saben una cosa? ¿Qué calabas? Aparte de todo esto, este domingo, Cocinos Argentinos, programa especial, aproximadamente a eso de las 6 de la tarde, Peña Santiago. ¡Sí, señor! Vamos a disfrutar, vamos a pasar una jornada, una tarde, una suaret espectacular. En Cocinos Argentinos, Peña Santiago. Empanadas, cabrito al disco, rosquete, budín de algarroba, chipaco y tortilla santiagueña. Y entre otras cosas. Y mate. Aparte la música de... ¿De quién, Patito? ¿Quién viene? Los carabacás. Los carabacás. Chacarera. Chacarera, chacarera. Bueno. Sí, ya tiene todo, Roberto. Acá, Matías. La carnecita. Con el regalito. Pongo acá un trapo por las dudas, ¿no? Habías dicho, después de marcado, untado con la merezunda, envuelto. Excelente. 180 grados, 30 minutos aproximadamente. Exacto. Pero te habías guardado un poco del... Yo me guardé un poco para pintarlo sobre el final. Ajá. Igual, fíjense el color que tiene esto. ¡Ulala! Está buenísimo. La verdad que está bueno. ¡Ulala, París! Ahí lo voy a pintar un poco más. ¡Ay, qué rico! Y sale. Y listo. No, esto es increíble. Ahí va. ¡Qué lindo! ¿Esto está permitido o no? Sí, está todo acá. Mirá ese jugueli. ¿Ves que queda el jugo ahí? Sí, ese juguito se lo tirá. Y ahora es la hora de la verdad, ¿no? La hora de la verdad. ¿Ves? ¡Oh! Increíble. ¡Fabuloso! ¡Me está quemando los dedos! ¡Ay, pobre! ¡Fabuloso Robert! Excelente. Bueno, ¿servimos un plato coqueto? Sí. Lindo plato. ¿Vas a servir una porción como si fuera individual? Una porción como, sí, para uno. Como para uno con ganas. Si tenés otro plato, sirvo otro plato más. ¡Qué rico! ¡Qué rosado que quedó! No, no, no. Ahí va. Y el aroma que tiene. Es espectacular. Si yo quiero comer de las manos de Roberto Petersen. Sí. ¿Cómo hago? ¿A dónde voy? ¿Qué digo? Y decís, quiero comer en mi casa y me llamás a catering arroba los petersen punto com y te hago una comida en tu casa para vos. ¡Qué bueno! ¡Vale, vamos! ¡Eso es genial! ¡Oh! ¡Ah, no! Eso es espectacular. O para muchos. Para mí, yo. Yo lo voy a llamar. Perfecto. Dale. O sea, para dos o para 7500, como dijiste. Hay un máximo de 7500. Podemos decir que sí. Robert, y si te invito a cocinar, ¿te quedás con los chicos de la noche? ¿Se tiene con mi mujer? El catering incluye todo el servicio, ¿eh? Claro, animación. Bueno. ¡Qué rico ensalada! ¡Qué groso! Es simple. Si le quieren tirar un poco más de jugo por adentro, pero la idea es que sea fresco el pesto con la ensalada. No, pero me parece que con esto estamos. Espectacular. ¡Bien! Un aplauso barro. Bien. Muchas gracias. Encantó, Robert. Impecable. Es un buenísimo. Porque si bien es simple, no es estrafalario, tiene una contundencia de sabores, aromas. Está bárbaro. Está bueno. Todo súper combinado. Ese pestito me lo imagino a mí. Y en un ratito nada más, ¿eh? Se lo clavo arriba a la pizza, a ver si entendemos. Estamos a segundos de terminar el programa y ahí vamos a tener la profunda libertad de clavarnos el chanchito. Roberto. Un piachere. Gracias. Como siempre. Espectacular. Un amigo, un gran cocinero argentino, Roberto Petersen. Lo disfrutamos en Cocinos Argentinos.